Leo con el mixeo más profesional Dile al que vive contigo que se ha precavido Que no te descuide tanto Que cierre bien la capilla porque hay muchos fieles Que quieren rezarle al santo Dile que entienda que tú eres manjar para reyes Que incitas a los excesos Dile que hay lobos hambrientos que quieren comerte Y yo estoy un lobo de sos El que tenga tienda que la tienda fue un amigo O se eleve el cliente a otro changarro bien surtido No abras la canasta aunque la carne esté reseca Que en el arca abiertas del ser más justo peca Si compartirá tu cama chiquita del alma Aquella tu privacía De tanto andar por tu cuerpo tocando la gloria Te juro que no dormía Dile que entienda que tú eres manjar para reyes Que incitas a los excesos Dile que hay lobos hambrientos que quieren comerte Y yo estoy un lobo de sos Yo no he perdido la esperanza de tenerlo entre mis brazos Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras Y algún día me querrás Tardío temprano serás niño Yo seré tuya Yo seré tuya algún día Y lo tengo que lograr Que con este amor que ya te lo advertí Que no descansaré hasta que seas mi uno más Pues tú me gustas de hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tardío temprano seré tuya Ni no tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tardío temprano seré tuya Ni no tú serás Fue como hechizo Lo que pasó Un amor veló mi corazón No pude ponerle condición Pero si acaso no soy igual No piense en mal Fue como magia Su suavidad Y logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad Que me cautivo Su forma de ser Si fue hechizo No fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser Si fue hechizo Si fue hechizo No fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre tus brazos Esa es una realidad Fue como magia Su suavidad Su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad Que me cautivo Sin forma de ser Si fue hechizo Si fue hechizo No fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser Si fue hechizo No fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre tus brazos Eso es una realidad Si fue hechizo No fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre tus brazos Eso es una realidad Si fue hechizo No fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser No fue hechizo No fue hechizo No fue hechizo